¡Hola curiosas y curiosos! Está claro, que la Luna es un destino muy popular en estos momentos. Especialmente para la NASA, que quiere volver a enviar a personas a la superficie lunar. Pero ojo, también lo es para la industria espacial privada. Para las hazañas lunares privadas más ambiciosas, todavía le quedan unos cuantos años. Pero, hace pocos días, tres compañías han afirmado que colocarán pequeños módulos de aterrizaje robóticos en la Luna en los próximos años. Sí, sí, solo dos años. Ampliando así, una pequeña pero apasionante carrera espacial. Y es que hasta ahora, ninguna entidad privada ha logrado aterrizar algo con éxito en la Luna. Hasta hoy, solo tres superpotencias gubernamentales, Estados Unidos, Rusia y China, han podido aterrizar sus vehículos de manera suave en la superficie lunar. Aunque ojo, el gobierno indio puede convertirse en el cuarto, ya que se espera que en los próximos días, intenten aterrizar en el polo sur de la Luna. Y es que la India, lanzó la nave Chandrayaan-2 a finales de julio, y lo hizo con ese objetivo, convertirse en el cuarto país del mundo, que posa un aparato en la Luna. De momento, está orbitando el satélite, y enviándonos unas fotos maravillosas. Como esta, de la región del polo norte lunar, del pasado 23 de agosto, a una altitud de 4.375 kilómetros. La misión, es una nueva muestra del pujante programa espacial indio, pues está desarrollada en su práctica totalidad, en ese país, que ya envió una nave orbital a la Luna, la Chandrayaan-1 en 2008. Pero bueno, como os digo, todas ellas son superpotencias gubernamentales, ni rastro de empresas privadas. Pero… ¿Existen actualmente empresas privadas, con objetivos claros de aterrizar en la Luna? ¿Cuáles son estas empresas? ¿Cuándo lo harán? Pues bien, en este vídeo, os hablaré de 3 empresas, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta, y la mejor respuesta saldrá aquí, en Ciencias de la Ciencia, así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Pues si curiosos, ya hay empresas privadas, con un objetivo en mente, posarse sobre la Luna. Y es que una, ya estuvo cerca. La semana que viene, os explicaré aquí, en Ciencias de la Ciencia, cómo una organización sin fines de lucro israelí, llamada Space IL, intentó aterrizar la primera nave espacial privada en la Luna, el pasado abril, pero un apagado prematuro del motor, provocó que el vehículo chocara contra la superficie lunar. Una lástima. Por lo tanto, esto significa que la puerta, todavía está abierta, para que una de estas tres compañías, de las que os hablaré hoy, realice el primer alunizaje privado. Y al igual que con cualquier otro proyecto espacial que sea ambicioso, las fechas siempre están sujetas a cambios. Y estas compañías, ya han cambiado sus plazos lunares varias veces. Por lo que, los principales candidatos para este hito, serán muchos más claros, a medida que se acerque el año 2021. Pero… ¿sabéis quiénes son estas compañías? Vamos allá… Astrobotic La primera empresa de la que os hablaré, se llama Astrobotic. Esta compañía, con sede en Pittsburgh, comenzó como un equipo para los premios Google Lunar X, un concurso internacional, para enviar el primer módulo de aterrizaje con fondos privados a la Luna. La competición, terminó sin un ganador. Y es que, ninguno de los finalistas lanzó nada antes de la fecha límite, que era el 31 de marzo del 2018. Pero, como suele suceder en este tipo de eventos, lo mejor no es el premio, sino todo el know-how que aprendes gracias al I más D, a la investigación. Y es que, muchos de los equipos, continuaron luchando por la Luna, incluido Astrobotic. Por cierto, Space YL, la empresa israelí que falló en su intento, también fue un equipo del Premio X. Pues bien, el objetivo declarado de Astrobotic, es abrir acceso a terceros, hacia la Luna. Básicamente, si quieres poner un instrumento en la Luna, Astrobotic, te proporcionará un módulo de aterrizaje, para llevarlo allí. Simple, pero a la vez difícil. Por ello, la NASA seleccionó a la compañía, para formar parte del Programa de Servicios de Carga Lunar Comercial, el CLPS, de la Agencia Espacial, que es una iniciativa, para enviar pequeñas naves espaciales robóticas a la Luna. Y ahora, Astrobotic, tiene la tarea de enviar, hasta 14 cargas útiles de la NASA, a la superficie lunar, en el primer vuelo, de su módulo de aterrizaje. Un módulo, de casi 2 metros, que tiene el nombre de Peregrine. El vehículo, también enviará cargas útiles, para otros clientes, de todo el mundo. Aquí, podemos apreciar, unas representaciones artísticas, en la Luna, del Peregrine, el juguete de Astrobotic. ¿Mola no? Pues bien, el pasado 19 de agosto, mientras muchos estábamos de vacaciones, Astrobotic anunció, que ya tenía fecha, para el viaje del Peregrine. Y es que, el futuro cohete Vulcan Centaur, de la UNITEL Launch Alliance, elevará el Peregrine al espacio, en algún momento del 2021. De hecho, será el primer vuelo del Vulcan Centaur, un cohete, que se encuentra actualmente en desarrollo. Y si bien, es un hito emocionante, para ambas compañías, los plazos, siempre pueden variar. Siempre cambian, con cualquier nuevo cohete, como vemos constantemente con SpaceX. Por lo tanto, veremos si la fecha se cumple en los próximos meses. E-Space La segunda empresa, de la que os quiero hablar, se llama E-Space. Y no, no es de Apple, aunque el nombre tiene mucha amiga. E-Space, es otro exconcursante del premio Google Lunar X, para que veáis lo importante de estas iniciativas. E-Space, es una organización privada, con sede en Japón, que tiene grandes ambiciones en la Luna. La compañía, ha delineado una visión, a largo plazo, de crear una ciudad lunar, sostenible en el satélite. Una ciudad en la Luna, que utilice agua, minerales y otros materiales extraídos de la propia Luna. Este ambicioso sueño, se llama Moon Valley. E-Space, teoriza que podría estar en funcionamiento, para el año 2040. Para realizar este sueño, la compañía, está desarrollando una serie de módulos de aterrizaje y exploradores, para investigar la superficie lunar. Y el equipo, ya ha contratado dos vuelos, en el cohete Falcon 9 de SpaceX, para sus primeros vuelos, en la década de 2020. Originalmente, el plan de E-Space, requería lanzar una nave espacial, para orbitar la Luna, en el primer vuelo del Falcon 9, en 2020. Seguido, de un módulo de aterrizaje y un rover, para el segundo vuelo, en 2021. Pero E-Space anunció, el pasado 22 de agosto, que han decidido saltarse por completo, la misión del orbitador. Lo hicieron, tristemente, debido a la aceleración dramática, del mercado y la creciente demanda, de la exploración lunar, en todo el mundo. En cambio, el primer vuelo del Falcon 9, sí que incluirá, un módulo de aterrizaje de la firma, con sede en Japón, y volará en 2021. El segundo vuelo, incluirá el módulo de aterrizaje y el rover, y volará en el año 2023. Este cambio, significa que E-Space, tiene mucho trabajo por hacer, lo que siempre podría afectar al cronograma. La compañía, en un comunicado sobre este cambio, afirmó, que en el futuro, E-Space abordará, la necesidad de desarrollar, el tren de aterrizaje, dentro de este nuevo marco de tiempo. Además, de asegurar un contrato, con una estación terrestre, para operar el módulo de aterrizaje lunar, desde la Tierra. Construir un centro de control, para las misiones, y producir planes de entrenamiento, y operación, para las operaciones de las misiones de aterrizaje. 2. Intuitive Machines Y bueno, la tercera y última empresa, de la que os voy a hablar hoy, se llama Intuitive Machines. Una empresa, que por cierto, no compitió en los premios de Google. Raro, ¿no? Pero es que, a esta compañía, no le hace falta. Y es que, con sede en Houston, la empresa, cuenta con un equipo fundador, de ex ingenieros de la NASA. Lo que le da al equipo, décadas de experiencias, en vuelos espaciales. Y eso, no es moco de pavo. Por ello, la NASA también, seleccionó a esta empresa, como parte de la primera ronda del programa CLPS. Y quiere que la compañía, lleve hasta 5 cargas útiles, de la agencia espacial a la Luna. El viaje para estos instrumentos, será el módulo de aterrizaje Nova-C, que se lanzará, sobre un cohete de SpaceX Falcon 9, en 2021. Aquí, podéis ver, una representación artística, del módulo de aterrizaje Nova-C. Y nada más chicos, está claro, que ninguna de estas compañías, ha lanzado nada todavía al espacio. Por lo que, aún, hay mucho camino por recorrer. Mucho camino, antes de que la Luna esté, a la vuelta de la esquina. Pero lo bueno, es que, en estos momentos, los tres equipos, están luchando, codo con codo. Lo que significa, que los próximos años, serán apasionantes. Un momento muy, pero que muy interesante, donde veremos, cómo se acaba desarrollando, esta lucha por la Luna. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais alguna de estas empresas? Me lo podéis poner, en vuestros comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado, os dejaré, otros vídeos tan interesantes, como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta, para que la contestéis vosotros, en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una, al azar, que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue la primera nave tripulada, en entrar en la órbita lunar? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo esta lista de reproducción. Son los mejores científicos de la historia, los tenéis que ver, sí o sí. Y este botón de aquí, es para suscribiros a Ciencias de la Ciencia. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Easypromos TV, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.